Magistrada, algo huele mal. Columna de opinión de Luis Felipe Nao para el tiempo. Ojalá la justicia no se corrompa e investigue la sentencia de protección de Río Bogotá. En el año 2014, el Consejo de Estado emitió una de las decisiones más importantes de la historia del derecho ambiental en Colombia. Dispuso la protección de Río Bogotá, dando más de 70 órdenes a varias entidades para la descontaminación de este importante río. La vigilancia de su cumplimiento le correspondió a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar, quien desde ese momento se autoproclamó la Madrina de Río, siendo todo lo contrario, tal como lo demuestran investigaciones reveladas por diversos medios de comunicación como la W, Cambio y El Espectador. La Ley 472 de 1998 dispone que la vigilancia al cumplimiento de una sentencia implica únicamente la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en este caso la magistrada se ha extralimitado, despojando a los alcaldes y al alcalde sus competencias constitucionales. Tan es así que, en audiencias solo imaginadas en una república bananera, los grita y les ordena qué deben hacer, sin ningún criterio técnico para terminar con la bien conocida amenaza. Entre esas órdenes estuvieron el pago de honorarios a los miembros del Comité de Verificación, pese a que la ley no prevé pago alguno por esta función, decisión que fue revocada por el Consejo de Estado. Posteriormente, la magistrada Villamizar pretendió obligar a la empresa de acueducto de Bogotá a recibir y operar la planta de tratamiento de agua residual de salitre, pese a que dicha planta no había pasado las pruebas de garantía y no contaba con los avales de la interventoría de obra. En informe de la Contraloría Distrital de Bogotá se señaló que el proyecto resultó ser un placaso desde el punto de vista ambiental, social y financiero, lo cual conllevó que la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, denunciara los hechos como irregularidades dentro del contrato de obra número 803 de 2016. Adicionalmente, en auto del 24 de noviembre de 2023, ordenó a los municipios de la Cuenta Hidrográfica de Río Bogotá, a los consejos municipales y a la CAR devolver los proyectos de planes, ordenamiento territorial POT, que hubiesen concertado con esta última, y generó un enorme lío en todas las instancias territoriales de la zona. Ante esta, esta limitación, el ordenamiento territorial en la sabana de Bogotá dejó de ser competencia de los municipios y se volvió arbitrariamente de la magistrada sin ningún rigor ni sentido jurídico, propiciando escenarios para la corrupción. Olvidó a la magistrada en cada una de sus decisiones que su actuar está arreglado y que está prohibido que ejerza competencias que no le fueron expresamente otorgadas por la ley. Por si fuera poco, dos familiares de la magistrada Villamizar han estado vinculados a la alcaldía de Sopó, encargos relacionados directamente con el cumplimiento de sus decisiones. La arquitecta Ruth Villamizar, hermana de la magistrada, es la vicepresidenta del consejo territorial de planeación del municipio de Sopó en la actualidad, y su sobrino Mateo Méndez Villamizar, asesor en urbanismo de esa misma entidad, quienes han estado muy interesados en que el predio del señor Miguel Savera quede en expansión urbana, molestándose cuando jurídicamente se les demuestra que sus pretensiones no son viables técnicamente. Coincidencialmente, cuando no se les obedeció, la magistrada ordenó frenar la concertación. Meras coincidencias, dirán los bien pensados. Este espacio es poco para el cúmulo de denuncias de ofrecimientos y asesoramientos técnicos de personas allegadas a la magistrada. Ojalá la justicia no se corrompa e investigue, porque algo huele muy mal en el seguimiento a la sentencia de Río Bogotá.